Yo, yo Check it, check it Ah, ah Ya, te entiendo brother, no hay ganas hoy o qué, ¿no? Hoy te has levantado sin ganas de na' Ya Yo tengo un tema que habla sobre esa mierda, eh Ah, ya Lo siento si estoy por ti, no me encuentro con ganas Hoy es un día triste y quiero ver a mis panas No vengas a hablarme y menos de buena mañana Que no voy a contestarte bien, hoy no tengo ganas Hoy es día de porros y de empapar esa hoja Lloro por la boca, tinta negra y sangre roja El pasado es un pesado, le ha cogido vicio al timbre Lleva una cesta de mimbre y quiere que la coja Va llena de bif de mierda Una que otra cerda que cobre un corazón por el esperma Que viene de regalo No tuvo reparo El bif me lo trajo, la mierda la escupo De cerdas estoy harto, se ha ocupado todo el cubo De verdad me quieres y te caes te aupo De veras estoy harto, te crees que el dedo me chupo Y no, yo no chupo nada, tú te chupaste más de una Encuentra la chupona donde esté la luna Chúpate esa raya pa' chuparte poco pesa Me gustan más bien gordas así que chúpate esa Sabía que llegaría tarde o temprano este día En que alguien se sentaría en nuestra silla Por encima de mi cadaver o mi carabé Cada vez que hables párate y escucha mi pandilla Yo, yo Chau U Aw 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 029 baby perros Motherfuckers Yeah, yeah It's days a lie 029 Motherfuckers 構en Bang 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 ¡Suscríbete!